Si te gusta la nieve, el frío o el hielo, este video te va a encantar. Acompáñanos en Paso a Paso por el Mundo. Acompáñanos en 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 Paso. Acompáñanos en Paso. Acompáñanos en Paso por el Mundo. 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 Ahora claro está. Varios sacos o chaquetas por debajo. Pero la cara es lo que está expuesto. No se siente tan congelado. O es que ya me congelé y no me he dado cuenta. Igual tengo la mano por fuera. y pues no es que sienta mucho frío la verdad la sensación de caminar a la nieve es emocionante se siente como suena no sé si a alguien le molesta este sonido pero es brutal cansa un poco creo un poquito cansa y ya tenemos el downtown de Cleveland hoy si se ve en la calma que aquí es tremenda una tranquilidad inigualable voy a dejarles el sonido de la calma estoy poniendo la sirena que está en el fondo voy a dejarlo oh Gracias. Una calma brutal. Una calma brutal. Esta es una forma de bajar al lago. Y así luce cuando está descongelado el lago. No sé si se nota, pero hay unas huellitas de algún animal. ¿Si las ven? Es muy curioso ver cómo se forma eso. No sé si se nota, pero hay unas huellitas de algún animal. No sé si se nota, pero hay unas huellas de algún animal. No sé si se nota, pero hay unas huellas de algún animal. No se siente tanto frío, la verdad. Se siente una tranquilidad y una paz inimaginable. Es absoluto. Bueno, van a escuchar la paz, la tranquilidad. Última mirada atrás. Acabo de encontrar algo. Hay gente que caminó por aquí. Hay huellas ahí. Si las ven, hay huellas. O sea, hay gente que se metió por ahí. No sé hasta dónde llegó. No sé hasta dónde caminó. No sé qué tan congelado sea. Qué tanto resista, no lo sé. Pero eso sería un acto de suicidio, diría yo. Sin conocer nada. Si hay pruebas de gente caminar es porque no es tan suicidio. Entonces, no sé si son dos personas o si son una ida y una de venida. De venida, pero se ven las huellas ahí. Está saliendo el sol. Sigue cayendo un poquito de nieve. Y este es el lago Erie. Este parque usualmente en verano es bastante concurrido. Es un sitio donde se reúnen muchas personas para caer. El atardecer. Para ver cuando el sol se despide. Algún día. Ahora donde vamos a ir. Donde la gente se reúne. Y las personas, si ustedes no lo crean, aplauden. Cuando el sol se va. Algún día lo grabaré. Para que lo puedan ver con sus propios ojos. Como las personas le agradecen al dios sol su trabajo diario. Y lo despiden con un magnífico aplauso. No creo que por invierno la gente venga. Pero en verano esto es lleno de personas que vienen a apreciar la caída del sol. Que cae por ese lado. Así donde estamos caminando. Es hermoso. La verdad. Es hermoso. Y dan ganas. Dan ganas de irse a parar. De irse a parar a caminar allá. Me demoran por hacer eso. Pero no me arriesgo. No me arriesgo. Y este es el sitio donde normalmente las personas vienen a ver caer el sol. Esto se construyó hace reciente. Hace poco. Específicamente para eso. Para que las personas vengan a ver caer el sol. Desde el patio a su casa. Ver el lago congelado. Desde el patio de sus casas. ¿Se alcanza a ver o no? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es magnífico. Es magnífico. ¿Cuánto costaron esas casitas? Mucho dinero. Mucho dinero. Pero esto es hermoso. Desde el puerque. Cheeo de diablo. 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 Gracias por ver el video.